Los Céspedes queda en la Ruta 102. Son 19 hectáreas. Aquí entrenan 30 jugadores en Primera División. Compiten 147 en formativas. Se sirven 50 comidas al mes. Se corta el pasto 300 veces al año. En este lugar se cultiva la gloria desde hace 45 años. Pero hoy el número que nos interesa es el 200. Los Céspedes, el complejo deportivo del Club Nacional de Fútbol, tiene hoy la oportunidad de transformarse en un centro deportivo de nivel internacional. Nuevas canchas, iluminación, vestuarios, útiles para canchas y sanidad, cerco perimetral, caminería y más. 200 socios vitalicios para financiar un futuro de gloria. Si vos tenés buenos jugadores en buenas canchas, se supone que el fútbol que queremos todos los uruguayos va a salir mejor. Se escucha hablar de la precariedad técnica de los jugadores en el fútbol uruguayo, o las dificultades, o las carencias, digamos, le es mejor. Y muchas de las canchas donde se juega el fútbol juvenil, el formativo, son muy precarias. El Club Nacional de Fútbol merece tener un complejo deportivo acorde a lo que son complejos deportivos de otras latitudes del mundo. Partimos de la base que tenemos un complejo deportivo de 19 hectáreas. En los últimos años ha cambiado por la ruta perimetral, o sea, está en un lugar estratégico. Perfectamente puede transformarse en un complejo deportivo de primera generación. El complejo que había en el Inter realmente era impresionante. Entonces, digo, era difícil decir que le pegabas mal o decir que la pasabas mal. Y cuando tenés todas las posibilidades de tener un complejo bueno, de tener canchas buenas en este caso, como que ya no tenés muchas más excusas para poner. A mediano plazo, dispondremos de cinco canchas de primer nivel con drenaje e iluminación, lo que permitirá mantener en óptimas condiciones el pavimento deportivo con el objetivo de maximizar el rendimiento de los jugadores, el trabajo de equipo y alcanzar los mejores resultados en la cancha. Un buen piso te ayuda a tener buena conducción, buen entrenamiento. Para nosotros es fundamental tener buenas canchas. Si el jugador tiene que utilizar dos o tres toques para controlar la pelota antes de pasárselo a un compañero, ya te enlentece el juego. Entonces, eso termina redundando en todo. En lo que es la forma de jugar, en la forma de la técnica y también en el ritmo y en la exigencia de los entrenamientos y de los partidos. Uno se acostumbra a jugar a una velocidad alta, la cual hoy en día no tenemos a diario. Jugar rápido, tener buen dominio y que la pelota salga rápido del medio. Creo que se juega como se entrena. Entonces, es importante entrenar de la misma manera a como después vas a estar el fin de semana en la cancha, no en el partido. Lo ves en un pase. Cómo corre la pelota. El jugador, cuando tiene buenas canchas, no se tiene que andar preocupando. Mirar la pelota, podés estar hasta un poco más adelantado con lo que se viene porque sabés que la pelota que viene derecha a tu cuerpo no va a picar y se va a levantar. Los campos de entrenamiento tienen que ser de la misma calidad que en el campo donde vos competís. Los jugadores van a jugar de la misma manera que entrenan y esa es la idea. Dispondremos de una cancha tres en uno. Escuchemos cuáles son las ventajas de esto. Es espectacular porque con arcos portátiles permite armar una cancha en el sentido que vos quieras. Al utilizar siempre las mismas zonas, se recarga y queda mal estado. Otra cancha será de césped sintético. Sería clave, sobre todo, por la cantidad de entrenamientos que se pierden en el año por factor climático. Y el poder llegar a tener, por ejemplo, una cancha de sintético iluminada en el predio de los céspedes permite también la posibilidad de manejar horas en la noche porque te limita lo que es la luz. O sea, a determinada hora ya no hay más luz y tenés que cortar con el entrenamiento. De la iluminación acá en los céspedes, no son solamente para los céspedes, sino también para todos los alrededores. Tenemos que partir de la base que acá no solamente practica el plantel principal, sino que practican divisionales juveniles. Esta infraestructura permitirá al equipo técnico coordinar el trabajo en función de objetivos deportivos y no en función del clima o la caída del sol. Tener un complejo deportivo de primer nivel, el trabajo va a mejorar, el club va a mejorar, todo va a mejorar y por ende va a repercutir en el campo de juego. Tener esa calidad de infraestructura que ningún equipo la tiene también es una atracción para los mejores talentos que hoy en día están en el bai fútbol, en el interior, en las ligas del interior. Y posesionar a Nacional realmente es donde tiene que estar, donde la gente de Nacional pueda venir y pueda tener las comodidades para ver un partido de la mejor manera. Realizada la primera etapa del Plan Maestro de Obras, el complejo dispondrá de un mini estadio para formativas, gradas de césped, zona de filmación para partidos y entrenamientos y nuevos vestuarios que habilitan todas las canchas del sector de formativas para partidos oficiales de estas divisiones. En este momento nosotros tenemos una buena cancha, pero no tenemos tribunas, o sea, a veces las familias de los chicos no vienen porque es un tanto incómodo. Las nuevas instalaciones permitirán realizar las pretemporadas en los céspedes, generando importantes ahorros en viajes y alquiler de instalaciones. No te harían ganas de irte nunca, porque bueno, estás en un club donde prácticamente te criaste en tu país y encima tenés las ventajas y las comodidades que tenés los mejores equipos del mundo. Y sería también, en parte, un ahorro, porque vos fíjate que al aumentar el número de canchas y tener a Nacional acá, no implica el gasto de alquiler de cancha, que durante 20 años acá en los inviernos siempre vi que se pagaron alquiler de cancha, traslado, todo el movimiento que hay que hacer para una práctica. En Uruguay, lamentablemente por el clima, hay meses en los que se nos hace a veces imposible poder entrenar de la manera que queremos porque en los meses de mayo, junio, julio y algunas partes de agosto llueve tanto y la humedad es tanta que a veces no podés desarrollar el fútbol que querés y tenés que entrenar en lugares que no son los adecuados. Todas las divisionales podrán entrenar y convivir en el mismo predio, creando un espacio de identidad tricolor y ejemplo para los más jóvenes. Nosotros trabajamos todos los días para ver a Nacional, campeón de América y del mundo otra vez, como cuando lo vimos de chico. Formar jugadores, disfrutarlo el mayor tiempo posible y después vienen con las ventas el sustento para que las diferentes generaciones se sigan sosteniendo y seguir el proceso y que no cierre nunca. Así que trabajemos en eso, ayudemos para que eso pueda lograrse y potenciemos todo eso para que el jugador de fútbol de Nacional que ingresa con 12, con 11, a veces hasta con 10 años, cuando llegue a su primera división, logre mejores resultados todavía que los que ha estado logrando. Es el camino que se merece el club, o sea, por historia, por todo lo que significa Nacional, es el camino que se merece. No estamos hablando de que le va a hacer un bien al primer equipo, que le va a hacer un bien a algo en particular, le va a hacer bien a Nacional desde la séptima hasta la primera. Se construirá un cerco perimetral, nuevos puntos de acceso, nueva caminería y se canalizará la cañada que cruza el predio, generando un espejo de agua para evitar el anegamiento cuando llueve y regar las canchas cuando se necesita. Un entorno de privacidad para los entrenamientos, amigable con el medio ambiente y propicio para la concentración y el trabajo. El plan de horas es lo mejor que le puede pasar a los céspedes, al plantel y sobre todo a las divisionales formativas. Canchas que tengan un buen drenaje, que el plantel pueda trabajar, porque la herramienta principal del plantel es la cancha, los zapatos y la pelota. Finalmente se destinará parte del predio a una plaza pública con juegos infantiles abierta al barrio. Imaginemos el futuro, imaginemos los céspedes siendo el complejo deportivo más grande y moderno del país al nivel de los mejores del continente. Espero ser parte de esos socios vitalicios, así que... Porque todo eso se respira, lo respiran los jugadores, lo respiran los funcionarios y eso te hace creer que se puede. De por sí ya el socio es partícipe de lo que es nacional porque paga una cuota. Pero yo creo que lograr ser socio vitalicio, aparte que te queda para toda la vida, yo creo que sabés que dentro de unos años, viendo los resultados que van a ser mucho mejores, te vas a sentir mucho más partícipe de lo que ya es el hinche. ¿Cuánto vale ser el mejor equipo, la mejor institución y alcanzar la gloria? Ahora, coronaremos los céspedes con un gran mástil con una bandera tricolor que desde lejos anuncie donde entrena y se forma el rey de copas. Te hablo a ti, hinche y socio de nacional. Los grandes triunfos del presente y del futuro se cultivan hoy en los céspedes. Yo ya me hice socio vitalicio. Modernizar los céspedes es afiliarse a la gloria. Yo ya me hice socio vitalicio. Ahora te toca a vos. Hacete socio vitalicio y ayudanos a construir la gloria de todos los días. Ahora la pelota la tenés vos. Ahora la pelota la tenés vos. Campaña 200 socios vitalicios, mecenasgo y más herramientas para financiar un futuro de triunfos. No te quedes afuera de la gloria. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera, ver planeando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos trico, vamos trico, nacional, vos sos el único campeón. Cuando apenas daba mis primeros pasos y tu nombre no sabía pronunciar, tus dolores se metieron en mi alma.